¡Suscríbete al canal! 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 la escuela católica a la que llevan a Jake, Devon y Lexi al final del capítulo es donde Charles y Ray pasó su infancia por lo tanto imagino que saldrán cosas de la infancia de Charles y cosas así allí en ese lugar otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de cuando hablan de Jennifer Tiri de la muñeca, ellos hablan de la película Bright of Chucky como algo que está dentro de la ficción de esa película, es decir como si Bright of Chucky no hubiese ocurrido dentro de esta saga sino que es una película que se hizo a mi me hace pensar que la película que estaba realizando Hollywood en la semilla de Chucky realmente si que se hizo finalmente y es la película que a ellos en la ficción le ha llegado, es decir, la novia de Chucky existe tanto en nuestro universo como dentro del universo de la saga de Chucky y Jennifer Tilly interpretó a Tiffany en ambos universos ¿vale? sé que es un poco lioso pero creo que se refieren a eso ellos reconocen a esa muñeca bestia de novia porque es la muñeca que vieron en la película la novia de Chucky por lo tanto esto da a entender que la película que estaba realizando Hollywood en la semilla de Chucky sobre Chucky realmente se hizo algo que para mi es otro error porque si los muñecos desaparecieron como terminaron esa película que cuando inicia la semilla de Chucky está a principio de rodaje aparte aparece una escena con el papá noel que esa no existe en Bright pero sí que vemos como ella Tiffany está bestia de novia y de fondo vemos la caravana en el decorado y demás esa película no se pudo hacer porque los muñecos desaparecieron cuando Glenn les da vida bueno el caso es que esa película al final se terminó haciendo y Jake Devon y Lexi han visto esa película también esto me crea muchas dudas porque si ellos han visto esa película como cojones de Jake no sabía que un Chucky podía tener vida o cuando descubre que Chucky es Charles como no sé no sé a no ser que pusieran que no era basada en hechos reales es un poco confuso porque creo que la ha liado un poquito Don Mancini aquí con el tema de intentar meter referencias y fanservice quiero que se le va un poquito de la mano pero bueno el capítulo está bastante bien ya te digo que se toma su tiempo para explicarnos en qué posición están ahora los personajes cómo les va cómo Chucky está volviendo a meterse en sus vidas cómo les tiende una trampa para juntarlos en un mismo sitio y matarlos etcétera etcétera pero creo que en este capítulo también se rompe una regla no escrita sobre el personaje de Chucky y este y es que perdón el cabrón creo que es la primera vez en la que aparte de que se sacrifica a él porque sabe que hay muchos como él y que otros van a continuar su legado y su venganza aparte de que se sacrifica mata a un niño y por ende también mata a la muñeca fanservice de Bride of Chucky es la primera vez que Chucky mata a un niño en toda la saga según recuerdo y lo cual me parece bastante impactante pero está bien porque es el hermano adoptivo de Jake y es el punto clave para poder enviar a a esta iglesia católica a los tres personajes que es donde termina la serie cuando ellos llegan a ese internado y también llegan una furgoneta llena de muñecos porque ya nos dejan claro que algunos de los muñecos del camión de Andy no murieron sino que siguieron vivos y se fueron a tomar por culo por ahí es Chucky aparece bastante poco pero bueno el poco para que aparece está bastante bien tiene comentarios graciosos como lo del uber y demás pero es impactante el hecho de que haya matado a un niño simplemente para intentar vengarse de todos los demás Chucky ha roto su propia regla las cosas se ponen bastante bien en este capítulo no aparece Tiffany Glen y Glenda creo que aparecerán en el tercero Tiffany en el segundo y bueno pues las cosas ya están bastante interesantes es un capítulo más o menos de pues eso no de presentación de personajes pero sí de presentación de dónde están los personajes y en qué punto se soluciona al final de la temporada anterior que obviamente va a continuar porque Andy no está muerto también dan por hecho que Kyle está muerto pero sabemos que Kyle tampoco está muerta porque la pinta bastante bien mi nota para este episodio es de un 7 y es un 7 porque a pesar de que es un capítulo que está bien es un capítulo de introducción a una nueva temporada es un capítulo que para mí tiene bastantes errores y crea bastantes errores también de continuidad para con cosas pasadas por ejemplo que ellos sepan de la existencia de una película titulada la novia de Chucky no tiene sentido porque ya digo que esa película no se pudo acabar porque los muñecos se fueron a no ser que la película ya estuviese terminada cuando los muñecos se fueran y luego también pues errores como que Devon no está con su tía cuando era su cuidadora o el hecho de que Andy supiera que Tiffany llamó a Mike cuando Andy no estaba presente en ese momento esos pequeños errores me hace que bajarle nota porque creo que Don está metiendo un poquito la gamba en esas cosas y no me gustaría que en siguientes capítulos meramente por hacer referencias porque básicamente son referencias como meter a la novia de Bright cuando no tiene ningún ninguna importancia en la trama yo ya sabía que era fanservice lo dije en las teorías y ha resultado serlo si metes algo a Aldo por algún motivo en concreto entonces no es un buen capítulo es un buen capítulo de introducción es un buen capítulo para empezar pero creo que se le va a dar la mano con las referencias con querer contentar con referencias y se ha olvidado lo importante que es un guión que esté bien cohesionado un guión que tenga que mantenga todo lo que se ha visto pero que no cree problemas o agujeracos enormes como los que está creando en algunas cosas ya lo hizo en la primera temporada con las fechas y alguna que otra cosa y ahora en este primer capítulo ya he notado varias que en fin si se hubiesen revisado las cosas que se han hecho quizás esto no hubiese pasado por mi parte pues eso un 7 creo que es una buena nota para comenzar una temporada veremos qué tal sigue la demás ya hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica del primer capítulo halloween 2 de la serie chucky que opináis vosotros os ha gustado no os ha gustado podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal por favor intentar que este vídeo llegue a gente que estamos con el shadow ban y nos vemos en el próximo vídeo adiós y e y y y y y y y